Muy buenas a todos, y a todas que ven este video, ¿cómo están? Bueno, pues en el episodio anterior de Superman RPG, la leyenda de las 7 estrellas, fuimos al reino hongo, le informamos del consejero de lo que estaba pasando, nos dijo que la rescatemos de como dé lugar, conocimos a Malou, que al parecer un cocodrilo robó su moneda y pues lo vamos a ayudar a recuperarlo porque no tenemos nada más que hacer, y tal vez pase algo en la historia, si es que lo ayudamos, tal vez él tenga alguna razón, respuesta de lo que esté pasando, quién sabe, así que pues, sin más, pues vamos a continuar con el episodio, a ver, a luchar, no, no quería darle a ese, quería darle al otro, pero ya, ya está bien, está bien, está bien, vamos a usar relámpago, cierto que tengo que enseñarles para qué sirve la lluvia HP, enseguida, solo déjenme terminar esta batalla, perfecto, estamos bien, estamos excelentemente genial, 3 de experiencia y 6 moneditas, vámonos, de aquí, aquí está Croco, lo vamos a seguir, bueno, otra pelea, otra pelea, otra pelea, no pasa nada, no pasa nada, no los cargamos de estos, de una sola, relámpago, y mueren todos, y recibimos dos de experiencia, no está mal, no está mal, no es para nada malo, aquí, allá va Croco, y yo voy a ir por acá, porque en nuestra caja hay un hongo, no era necesario pelear, pero yo quiero pelear, a ver, debe haberle pegado al otro, lo sé, va a usar Fax, eso hace bastante daño, pero me cubrí, así que no me pude usar nada, y además estoy bien equipado, con el áfago me voy a cargar a solo uno, ahora mueres tú, solo quedaría el perro este, HP máximo, vale, perfecto, ahora sí, adiós, perfecto, y 4 experiencias que vamos a recibir, exacto, y un hongo, la de hongos que tenemos, y ahí hay otro hongo, pues tenemos que seguir a Croco, y pues éste se encuentra a punto de coger otra caja misteriosa, que dice, dense por vencidos, esta caja de tesoros tentadora, pero ahora no, y pues se va, así que ahora lo que vamos a hacer, es que vamos a coger y ver que hay, ¿por qué? porque de seguro nos va a servir bastante, a subir el nivel, y evidentemente es una estrella, y nos va a ahorrar demasiadas peleas, vamos a exterminar absolutamente a todos los que vengan y subimos el nivel, Mario sube a nivel 4, y le vamos a aumentar la fuerza o el megataque, el megataque, el megataque, el megataque, el megataque, en la siguiente le aumenta la fuerza, bueno, más allá hay otra caja, así que la vamos a coger, a ver si lo logramos, a ver si lo logramos, y no nos demoramos tanto, también me gusta la música, de esto, o sea, hasta ahorita no hay ninguna música que no me haya decepcionado, todas me gustan, hay una flor, vale, perfecto, sin salida, y no se rendirán, tendré que esconderme, vale, se fue a esconder, ¿cuánto estamos, se fue a esconder, veamos si podemos ir detrás, y agarrarlo, ¿cuánto está, vale, vale, he tenido que hacer un corte, ya no pasa nada, quería ver cuántos para que malo suba el nivel, falta tres, vamos a luchar un poquito con los enemigos, bueno, voy a luchar hasta que suba el nivel, y los veo un rato, y malo sube nivel 4, ya era hora, así que, a malo le voy a subir más del ataque, porque sé que es malísimo, en ataque, pero es todo, ahora sí, bueno, ya no les pude indicar lo que hace yo HP, pero ya, llega el momento, vamos a usar esta caja, que es un hongo, por si no la había ocupado antes, y ahora hay que, encontrarle por la espalda, creo, tus ojos son más rápidos que tus pies, este paso te tomará, 100 años para atraparme, 100 años, 100 años, siempre por la espalda, si vas de frente, ya les mostro lo que pasa, tus ojos son más rápidos que tus pies, este paso te tomará, 50 años para atraparme, ahora son 50, si vas de frente, pasa esto, que es de estos tontos, no pueden seguir una piedra, la cosa es que, tiene que, ahora a ver, exacto, sabía que si voy a ir para allá, así que ya está, otra vez, esto es viejo, todavía te tomará, basta, me tiene limpiamente, les daré su moneda, wow, realmente me creyeron, era mentira, y entramos a batalla con Croco, ojito, ahora les voy a describir rápido, Croco, solo tiene ataques físicos, no tiene magia, ni nada, pero sus ataques físicos, bajan demasiadísima vida, les voy avisando desde ya, bueno, vamos a empezar, recuerden que tengo el zapato azul, así que hago más daño con el salto, así que ahora, malo, la verdad es que no va a ser nada, se me va a ayudar a recuperar cosas, en esta batalla, porque, no hay muy poco ataque, así que, lo voy a solo hacer que se proteja, y les voy a indicar la nueva técnica de Mario, por cierto, no voy a cubrir para usar necesariamente la técnica de Malou, que ya deben darse una idea de lo que hace por el nombre, bueno, aquí hay que apriestar las demás fueras guías, para hacerle más daño, 99, no está mal, a ver, usemos la lluvia HP con Mario, y evidentemente nos recupera vida, nos recupera salud, cosa que nos sirve bastante, ahí está, croco apaga fuego de la cola, croco apaga fuego de la cola, bueno, ahí está, con el salto podemos hacer bastante, nos cubrimos, solo quiero atacar a Malou a muerte, no sé por qué, pero ya está, tal vez porque es su moneda, no sé, sería un buen aporte, ojo, 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 hongo raro, perfecto, ya le bajamos mucha vida, que con el hongo raro se recupera 60, muy mal, muy mal, ahora utilizaremos otro orbe de fuego, y lo vamos a destrozar, 93, le hice más la anterior, pero da igual, ya me quedé sin puntos flor, ahora para esto sirve el jarabe miel, pero no tenemos muchas cosas, así que, mejor voy a usar un hongo, ya que tengo bastantes, creo que este ya va a morir, es que va a morir, ya, van a ver qué malo no hace nada si atacamos, 7, vaya, que se hizo bastante daño, y encima bombazo, que no sé cómo cubrirme de eso, y baja a 15, o sea que, si es que no vienes de nivel 4, croco te revienta, prácticamente, dale mi moneda, o te pegaré de nuevo, y nos cae la moneda en la cara, ouch, te pagaré con las espadas chico, sigue, toma tu inútil y vieja moneda, bye friends, y se nos va, pero agarramos la moneda, era una moneda rana todo este tiempo, muy bien, la tenemos, y ganamos una flower tap, y 8 de experiencia, que no está nada mal, ha sido una muy buena batalla, si, lo hicimos, tenemos la moneda, ahora puedo terminar mi encargo, ey, mira, ese tipo, cock, dice, el croco, dejó su billetera, y recogemos la billetera, que bonito, volver a la tienda, en el reino hongo, vienes Mario, vamos a acompañar a Malou, por qué no, y pues, si vamos a este trampolín, nos da un atajo, y nos volverá a lanzar acá, vamos a guardar, vale, somos nivel 4, en camino bandido, hay que continuar, antes, no, 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 no quiero pelear, no quiero pelear por ahora, no quiero pelear, volvemos al reino hongo, pero, ¿qué ha pasado aquí? ¿quiénes son estos tipos? bueno, en fin, voy a rescatarle a este tipo, que parece que están aprietos, no entiendo lo que ha pasado, o sea, sí entiendo, pero para, hacer suspenso, pues, voy a decir eso, vale, 21, fíjense que estos son fuertes, Dane, ojo que este ya es una técnica de magia, y esto sí ya, ya son otras cosas, por cierto, estos tipos son débiles con el relámpago de malo, solo ahorita creo que no, 30 justos, sí, estos bichos tienen 30 de vida, y les mato, justito, vale, gracias Mario, continuaré vigilando, pero todos aparecen ser, todos parecen ser sospechosos, por cierto, mira esto, wow, 10 coins, eso no está traducido, y encima, te salvo la vida, y me das solo 10 monedas, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, nunca más te voy a rescatar, encima dejaste que el cocodrilo se escapa, necesito intercambiar el pastel ese, ¿qué? ¿quién? ¿cómo puedes comprar en un momento así? solo toma lo que quieres, y deja algo de dinero, vale, está con miedo, por favor, deja la suma del dinero en el mostrador, gerente, la verdad es que no quiero comprar casi nada, jarabes, miel a lo mucho, y un jugo hábil, el jugo hábil sirve para curarnos, cuando nos caminan estados, cuando nos dejen mudos, nos convierten en espantapájaros, hongos, o nos envenenen, que todavía no tenemos enemigos así, pero muy pronto vendrán, vale, vamos a rescatar a todos estos tipos, que están en aprietos, solo si me deja pelear, por lo que veo con el relámpago, es suficiente de malo, así que, uy, solo uno, tiene muy buena defensa, por lo que veo, vale, esto es lo esbato justito, tras experiencia, esto da mucha experiencia, y lo salvamos, estuvo muy cerca, gracias por la mano, Mario, hey, esa es mi billetera, la que me robó, creo que, puedo tenerla, ah, si se acuerdan que dijo, un segundo mi billetera, en el episodio número 2, creo que era, sí, el 2, le voy a decir que sí, porque nos da, nos da una recompensa, que es una floor tap, la verdad, está muy bien, a esta tipa, no la voy a rescatar, ¿por qué? porque me hizo la jugarleta, y encima, conjuga mal los verbos, bueno, sabemos que está mal traducido, pero solo es por hacer, un poco la gracia, uy, ahora son tres, ahora son tres, esto y es otra cosa, vamos, el Dane es lo que más odio, no sé cómo cubrirme, o creo que no vale, pero bueno, vamos a usar relámpago, con el relámpago, acabamos con todos, por eso un balón, es muy importante, que esté nivelado, para que, estas batallas, sean mucho más fáciles, así es jaraveniel, ahora sí, voy a matar a este, sí, sí, matemos a este, a ver, no sé por qué ataca con Mario, sí sé que me los voy a matar, les hago 21, o sea que, por ese aspecto, tienen bastante defensa, pero son débiles de la magia de Malo, y me hacen 5, con el, con el Dane, el demonio, perfecto, no sé por qué los he sonido, pero ahí está, tres de experiencia, vamos a entrar a esta casa, uy, pobrecitos, están asustados, los voy a rescatar, oh, me gusta, me gusta mucho este diseño de la casa, estamos por dentro, y vamos a combatir contra estos, ya no me acuerdo, como se llamaban, pero, ya voy a ver como se llaman, pero, en fin, primero hay que exterminar absolutamente todos, solo pasan saltando, a ver, ¿cómo se llaman? vamos a ver, se llaman, Shaster, voy a defenderme, y no me atacan, pues mejor para mí, porque no pierdo nada, fuera, jara de miel, gracias, pero, y mi hijo arriba, ups, lo olvidé totalmente, oh, era el niño que quería saltar como yo, vamos a rescatarlo, pero antes, les voy a indicar la lluvia HP, que se puede usar aquí, también, ahí está, pero nos quedamos sin puntos flor, así que vamos a usar, los regalos que me han dado, la flower tabesta, ya tenemos 20 puntos, lo cual es bastante, razonable, y el papa está atemorizado, que miedo, boing boing, él si puede saltar, está saltando con el niño ahí, pero, te voy a rescatar, de este, sufrimiento, eterno, ahí está, relámpago, y, fuera ustedes dos, perfecto, estamos excelentemente genial, hasta el momento, en serio, gracias por todo, aquí hay algo de agradecimiento, flower tab, cuando crezcas, te parecerás a Mario, bien, si, empieza a saltar más rápido, como la otra vez, bueno, ya está loco, ya está loco, vámonos, vámonos, bueno, ha sido un gusto, y pues, para dejar, a ver, digamos, que dice este tipo ahora, no dice nada, ya no dice, el del estilo, ayuda a la gente, el castillo, ayuda a la gente, en el castillo, y te ayudarán, si, mediante avances del juego, te va diciendo unos diálogos, pero en fin, yo creo que vamos a dejar, el episodio está acá, y vamos a entrar al castillo, en el siguiente, o sea que, algo malo nos puede esperar, allá adentro, no lo sé, quién lo sabe, bueno, ya, ahora sí, espero que les haya gustado el video, si es así, puedes darle like, compartan, si lo desean, y suscríbanse, y nos vemos en el siguiente video, adiós, adiós, y adiós, adiós, y adiós, y adiós. Adiós,